Muy buenas a todos, amigas y amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo videito, pero esta vez vamos a estar jugando otro juego que no sea Project Sunboid, gente, ¿sí? Para la sorpresa de muchos, vamos a estar jugando unas partidas de Hearthstone, que es otro juegazo que me gusta muchísimo, ¿sí? Bueno, voy a empezar a traer este contenido del canal de vez en cuando, irme echando, porque ahora es realmente lo único que estoy jugando, no estoy jugando Sunboid hace bastante, y cuando he hecho partidas la verdad que no grabo. Pero bueno, vamos a traer esto que está bastante interesante, me parece que es un buen video con recursos muy valiosos, ¿sí? Para personas que quieren empezar a jugar, o personas que ya juegan esto y tienen ganas de volver, o ver y disfrutar de unas partidas que son bastante buenas. Che, vamos a estar jugando Magos Elementales, que es un mazo bastante fuerte en este momento, y barato, gente, 1320 Polvos Arcanos, un regalo, un recontra regalo, ¿sí? Muchísimas cartas que ya tenemos, y probando una de las nuevas expansiones que está bastante fuerte, que es el farolero este, está terriblemente fuerte. Ahora vamos a comentar un poquito, y después los dejo con las partidas del streaming, ¿sí? Así que bueno, comenzamos, tenemos varios costes 1, tenemos esta babosa de Alkitran, que nos da provocación, y tiene más 2 de ataque en el turno enemigo. Buenísima para combar con la piedra rodante, ¿sí? Si jugamos la carta anterior a jugar a esta, ¿no? Si por ejemplo necesitamos turno 2, o sea, en turno 1 jugamos cualquiera de estas cartas. El turno 2, si jugamos esta, esta va, aparte de tener acometida, va a ganar más 1, más 1, ¿sí? Así que está bastante bien para combar, y bueno, de paso jugamos un elemental, que este mazo nos va a premiar un montón por jugar consecutivamente los elementales, es decir, por cada turno que juguemos un elemental, vamos a tener una recompensa bastante valiosa que se va a reflejar en nuestros minions, ¿sí? Fíjense, ahora les vamos a comentar eso. Pero bueno, después tenemos lo básico de elementales, el elemental este de escarcha, tenemos el géiser también que nos deja un elemental como este, en realidad nos deja la otra copia, pero bueno, vale, es un 1 o 2 de elemental, eso quería decir. Después tenemos la lucierna, acá esta, que es la clásica. Después usamos sintetizar, que estaba bastante bueno, ahora también sigue estando bueno, pero lo bueno, antes del nerfeo del parche pasado, a esta carta, es que ahora no nos puede dar el farolero, porque el farolero cuesta 4, y esta, antes costabas 3, y ahora esta también nos podía dar el farolero, y ahora no nos la da. No me salía. Así que bueno, igual, buena carta, nos da elementales de coste 1, coste 2, coste 3, bastante bueno, ¿sí? Una de las mejores cartas, aparición de llamas, depende del idioma que lo tengan, aparición de llamas, o algo así. Bastante bien para buffar nuestros minions, ¿sí? Cualquier minion bajito de estos, si lo tiramos acá, ya con esto va a obtener un 2-3, que es bastante pesado para matar, ya 3 de vida. Si bien hay muchas cosas, esto suelta token muy rápido, y con esto podemos ir buffando, buenísimo. De hecho, esta carta también tiene una muy buena sinergia con esta otra, que se llama Marea Desbordante. Lo que hablábamos de jugar los turnos consecutivos de elementales, fíjense que dice, invoca una copia de este esbirro por cada turno consecutivo que haya jugado un elemental. Es decir, si de turno 1 a turno 4 siempre jugamos al menos un elemental, esta carta va a tirar 4 copias de sí misma. Es decir, va a jugar, va a tener, va a haber 5 de estos en el campo de batalla para nosotros. O sea que va a ser buenísimo. Si bien tiene poca salud, porque tiene 2, son varios minions, y combinado con esto, es buenísimo, porque todas las copias van ganando el más uno más uno. Así que, muy muy bueno. Después tenemos, bueno, para un poquito de motor de robo, la arañita, ¿sí? La arañita nos roba una carta si jugamos un elemental. Después esta también está muy rota, lo que es reducir el coste de las cartas. Siempre está roto, está muy bueno. Tenemos el archivista acuático, que es jugar esto y esto es muy bueno. Básicamente el turno 2, si tenemos estas dos cartas, tenemos bastante mesa, y ya tenemos preparado para el siguiente turno. La maestra cervecera, que la necesitamos principalmente para algunos casos, a veces para jugar con el patinador de nieve, o bien seguir jugando con farolero para seguir haciendo mucho más daño, ¿eh? Lo que hace, devuelve un esbirro a la mano y le otorga más 2, más 2 permanente. Es decir, si esto tienes un 3-4, va a venir con un 5-6. Espectacular, fuertísimo, muy fuerte, gente, ¿sí? Principalmente la vamos a querer jugar con el farolero, porque es donde hace más daño, pero bueno, hay ocasiones donde viene bien y usamos el patinador para conseguir armadura y, bueno, aguantar la partida, así que viene bastante bien. Con una copia, pueden usar dos también y quitar una de estas. Quitar estas, pero yo, para mí este está bastante balanceado así, de esta manera. Bueno, ya habíamos hablado de la piedra rodante. Este está muy bueno, el estafador de las tres mechas. Golpea con dos de daño a tres enemigos diferentes. Lo único malo es que a veces puede golpear de nuevo al mismo enemigo que ya golpeó. Entonces, por ahí se desperdician esos dos de dañito, pero si no hay enemigos son seis a la cara. Esto es muy bueno, es mucho daño. Y el farolero es lo que veníamos diciendo antes, es una de las mejores cartas para nuestro deck, ya que se va a ir incrementando el daño que va a hacer esta carta a medida que vayamos jugando consecutivamente los esbirros. Es decir, mientras más elementales consecutivos vayamos jugando, esta carta va a ganar mucho más valor. Fíjense qué dice, inflige uno de daño y mejora con cada turno consecutivo que haya jugado un elemental. Entonces, es decir, si de turno uno a turno cuatro, que es la carta de esta, jugamos tres elementales, por ejemplo, en turno uno jugamos uno, en turno dos otro y en turno tres otro, esta carta va a ser cuatro de daño. Entonces, está bastante bueno. De acá al turno, por ejemplo, siete, si jugamos siete elementales son siete de daño y así sucesivamente. La idea es poder bajarlo, traerlo a la mano y poder volver a golpear. Eso es lo roto de la carta. Pero de por sí ya cumple bastante bien. Después tenemos esta también, que se beneficia un montón de haber jugado elementales, pero esta es la cantidad en general. Dice, grito de batalla, roba una carta y se repite por cada elemental que jugaste en el turno anterior. Si en el turno anterior jugamos cuatro elementales, esta carta va a robar cinco, porque ya roba una carta de por sí y roba la misma cantidad de elementales que jugamos el turno pasado. Si jugamos tres elementales, va a robar en total cuatro cartas. Bastante bien, cuatro de maná, cuatro, cuatro, roba bastante cartas. Bien, ¿sí? Porque por lo general vamos a jugar medio agresivo. Este es un cartón, después cuando lo vean en game se nota bien, va a estar bastante bueno. El patinador de nieve está re bueno también porque nos da el miniaturizar, que es como el uno uno de la versión de esta, que hace lo mismo. Grito de batalla, congela un esbirro y obtenemos la armadura equivalente a su ataque. Entonces, si por ahí le frenamos el bicho más pesado que tenga, nos llevamos esa armadura, lo mantenemos quieto y ahí podemos empezar a ganar un poquito de ventaja que viene muy muy bien. Y después tenemos el remanente este que está brutal, remanente contaminado. Si jugaste un elemental en el turno anterior, inflige siete daños dividido aleatoriamente entre todos los enemigos. Puede limpiar bien la mesa y también, si no, pum, todos a la cara, excelentemente buenos. Todos muy buenos golpes, igual que este remanente, al igual que el estafador. Son seis de daño y son siete de daño a la cara. Increíble. Así que nada, gente, esto es para jugar a tempo, para ir bajando bichitos conforme tengamos el maná. Y solita la partida se va a ir decidiendo. La verdad que está bastante, bastante bien. Así que, sin más, súper barato, súper fácil de jugar, divertido y con elementales que está bastante, bastante bueno. Así que, gente, los dejo con las partidas del streaming. Muchas gracias a todos y disfruten. Bien, ¿qué queremos nosotros de mano inicial? De mano inicial con esto. Y la verdad que nos comien el piedra. Este está bueno. Este está buenísimo. La verdad que el archivista acuático es de los que más queremos. De esto no queremos ninguno. No, queremos archivista acuático, queremos la aparición de llamas, que no la comentamos, pero es terrible, elemental. Bien, esta para iniciar está bastante bien. Bueno, bien, bien, bien. Lo bueno sería poder jugar, por ejemplo, el archivista acuático y después la aparición de llamas, que nos cuesta cero. Pero nada, vamos a jugar esta, que nos pone un provocar, como para arrancar. Que por lo general nunca la juego, porque no me toca. Bien, se la bancó un poco. Porque capaz que este se la bancó, ya se moría. Bien, archivista, por ejemplo, el archivista nos daría a jugar estos dos. Pero de momento vamos a jugar este. Yo creo que no hay necesidad de jugar el este o no. Pero vamos a jugarlo, vamos a jugarlo por tempo. Porque tenemos dos maná. Mientras gastemos los maná mejor. Este es mazo de eso. De gastar el maná. De jugar a la mesa y tratar de gastar todos los maná. Para que nos vaya bien. Qué hermoso dorso, por favor. Ninja Gunnar. Está bueno, tiene una pistola y... No es nada ninja, pero es como un ladrón. Esa skin. Debele un hechizo de otra clase. ¿Qué más hace? Obtienes una copia. Bueno, nosotros... Vamos a jugar esto. Yo creo que voy a jugar esto. Todavía esto no lo voy a jugar. Vamos a ver qué viene en el turno siguiente. Pero, bueno. Lo dejamos preparado. Porque realmente no íbamos a jugar esto. Yo no quiero gastar la moneda todavía. Fíjense de todas las cositas que tenemos. Ahora nos viene bastante bien poder jugar este. Igual acá, y que nos venía bastante bien, sería jugar algo de esto. Por ejemplo, el remanente este está bastante bien. Pero, bueno. No es que no nos queda otro. Vamos a tener que jugar este. Y limpiar un poco la mesa. Sí. Vamos a limpiar así. Vamos a limpiar acá y vamos a hacer un poco de daño. Y nos permanece en la mesa bastante bien. Tiene eso de limpieza. Y que si no es limpieza, son daños a la cara. Es daño face. Este pega 6. Este pega 7. El remanente de 5 de maná pega 7. Cuando te comés los 7 daños a la cara. El remanente es como mantequita también. Otra vez esto. Ahora está complicada la cosa. Porque, por ejemplo, es... Uy, entró remanente. Fíjense. Fíjense. Esto es glorioso. Igual, antes de eso, la idea sería poder pegarle a este. Matar uno de este. Vamos a hacer así. ¿Por qué tenemos? 2, 4, 6. Y con que le pegue una face podemos limpiar toda la mesa. Y capaz que le puede pegar una cara. A ver. 1, 2, 3. Bien. Vamos a hacer así. Limpiamos la mesa. El remanente es buenísimo. Es muy bueno. Estas dos cartas son bastante buenas para la limpieza. Las dos. Nuestro fuerte es que ya jugamos al menos 5 elementales. Entonces, el farolero va a estar pegando 6. Creo que funciona así. De hecho, en el mismo turno que jugamos un elemental más. Por ejemplo, no sé. El momento que queramos jugar el farolero. Por ejemplo, ahora. Y pega 6. Si jugamos un elemental en este turno. Aumenta un punto de daño. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. A la hora de hacer el combo, por ejemplo. De bajarlo. Pegar a la cara. Y llamarlo de nuevo a la mano. Y volver a jugar. Lo único malo es que ahora cuesta uno más de manada. Antes te costaba 6. Jugarlo. Ahora te cuesta 8. Que. Tenés que estar como calculándolo un poquito más. Pero yo creo que es igual de jugable. Como cuando el parche pasado. Bastante bien. Y si no, también lo podemos robar. Ojo, esto es buenísimo. Lo podemos robar del sintetizar. De la carta 1 de maná. Que. Que nos da el elemental de 1, 2 y 3. Ah, no, no lo podemos robar más. Mirá que mal eso. Mirá, claro. Porque ahora cuesta 4. A mí me pasaba antes que por ahí. Lo robaba de. De sintetizar. Y era buenísimo. Porque. Nada. Tenías capaz 3 faroleros. Y pegabas una barbarie. Mirá, fijate lo que pega. El farolero 6. Pega. Vamos a hacerla así. Mirá. Yo creo que lo voy a jugar ahora. Porque tenemos el otro. Y posiblemente. Nada. En algún momento nos podemos robar esto. Pero no tenemos margen para jugar esto. Así que. No me queda otra. Vamos a hacerla así. Ahí se fue. Bueno. La idea era poder jugar el farolero. Y tratar de llevarlo ahí. Fíjense que esta carta. Coste 4. Pegó. 7 puntos de daño. A la face. Está bastante roto. Vamos a ver si tenemos un oponente que no se va. A ver. Contra qué nos toca. Contra un príncipe de hartas. Bien. Jugar por ejemplo. Esto y esto es buenísimo. Tenemos mejores jugadas. Pero esto y esto. Es buenísimo. Como van a empezar. Así que posiblemente. Vamos a eliminar esa. De hecho esa estaba bastante bien. Porque si jugamos elemental tan rápido. Para dejarnos sin mano. Esa nos roba cartas. Así que. Bastante bien. Uh. Esto es buenísimo. Esto es muy bueno. Pero bueno. Vamos a jugar así. Un momento. Estoy probando esta. Esta iniciativa. Porque por lo general. Prefiero buscar la jugada más fuerte. Que es. Uh. Esta es la jugada más fuerte. Pará. Esto. No sé si lo voy a aprovechar después. Pero esta es la jugada más fuerte. Yo creo que voy a jugar con esto. Lo siento esta. Esta es la jugada más fuerte. De hecho empezar. Por ejemplo. El segundo. Moneda. Estos dos. Es buenísimo. Porque si bien. Este. Ahora no ganaba. El. Más uno. Más uno. Ahora lo gana. Porque lo vamos a invocar. Y va a ganar el. Más uno. Más uno de este. Eso que dentro de todo. Estaba bien. Si. Está bien hecho. Lo hice medio rápido. Pero no lo pensé tanto. Y ahora podemos jugar así. Este ya tiene acometida. Entonces vamos a matar acá. Y gana el más uno. Más uno. Bien. Bien. Fíjense. Qué rápido tenemos mesa. Qué rápido conseguimos todo. Está bastante bien. Vamos para empezar. Y esta carta. Precisamente. Como. Nos va a robar solo dos cartas. Porque. Jugamos solo un elemental. De turno pasado. Es esto. Ay. Qué es esto. La próxima carta que juegues. Que no sea de clase de pícaro. Cuesta dos menos. Uf. Bien. Bien. Vamos a jugar esto. Robamos dos cartitas. Como en la cara. Perfecto. Fíjense. La presión. Que estamos metiendo en turno. Cuatro. Ya lo dejamos casi. Veinte. Y ya. Uf. Durísimo eso. Durísimo. Durísimo. Vamos a hacer así. Vamos a jugar esta. Casi. No importa. Vamos a matarle toda la mesa. Me cagó porque veníamos bien. Veníamos bien. No me la esperaba esa de murlete. No sé muy bien cuál es la de turista. Vi que tenía ahí la... Está jugando pala. Eso es medio lento. Pala. Perdón. Pícaro. Estaba jugando pícaro. Pero no... No sé muy bien cuál es la de pícaro turista. No la tengo todavía tan presente. Y amamos una horita de stream. Bastante bien. Esto va a estar... Ojalá resubido. Si todo sale bien. Para YouTube. Así que... Suscríbanse gente. Denle me gusta. Comentarios. Sí. El apoyo que se merece. Bien. Bien. Esto... Esto gana. Acometida. Ok. 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 A ver. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que tengo que ir full agresivo. Me da la sensación. Vamos a robar carta. Y ahora vemos cómo lo hacemos. Porque bien. Esto así... Me gusta un montón. Y vamos a la cara. Ataco principalmente con este. Poder de héroe ahí. ¿Por qué? Porque se tiene acometida. Entonces tengo que aprovechar la acometida. Y no lo quería sacrificar acá. Porque seguramente si me mataba a los esbirros. Se iba a empezar a curar. Y eso no lo queremos. Wow. Esta no la tenía ni a palo. Bien. Bien. Bueno. Yo creo que es momento de jugar esta. Vamos a probar acá. Primero. Uh. Esto es buenísimo. No. Vamos a jugar esta. Esto me llena la mesa. Un montón. Fíjense lo lindo. En realidad se ha llenado toda la mesa. Porque ya jugamos un elemental cada turno. ¿Sí? Fíjate qué dice. Invoca una copia de este esbirro por cada turno consecutivo que haya jugado un elemental. Entonces como estamos en turno 7 y desde el turno 1 hasta el 7 jugamos elemental. Hace 7 copias entonces llena toda la mesa. A ver qué consigue él. Uy. Consiguió provocar. Obtiene moneda. Posiblemente ganamos gente. Posiblemente ganamos. Si no tiene para lidiar con esa mesa está muerto. Ah. Tiene acometida el 4-4 ese. What the fuck. Aparte ¿por qué metió doble moneda? No comprendo eso. No importa. Bien. No. Este ya está cocinado gente. Está más que cocinado. Fíjense lo que es esto. De hecho podría pegar 9. O sea que el farolero ese está rotísimo. Está muy roto. Esta cosa está muy roto. Nosotros nos valemos only deslizas. No necesitamos hechizo para jugarlo. Y a lo sumo tenemos esta carta. Y creo que tenemos esto. De esto nada. Vamos a quedarnos solo el archivista. Tenemos el patinador de nieve. Esa 5 de manada elemental de hielo. Pero que lo que hace es. Nada. Darnos un montón de armadura. Y congelar a los enemigos. Que eso es brutal. Es muy bueno. Yo creo que se está viendo bien la cámara por las dudas. Sí. Está viendo excelente. Bueno. Dos wins. Al hilo. Una se fue. Esta la ganamos. La rompimos un poquito más. Ustedes saquen sus conclusiones después. Nada, nada. Paladín está bastante bien. Y de hecho. Posiblemente con el que más vayamos a perder. Va a ser con el de. ¿Cómo se llama? Con el de. Caballero de la muerte. Pero es el que más me gusta. Caballero de la muerte. Porque me da mucha satisfacción. Cuando. Me demos muchas pestes en el mazo del enemigo. Y lo vamos matando en el medio. Porque se va comiendo muchos golpes. Y lo dejamos a. Dos de vida. Y sacamos cartas. Incluso cuatro o seis de vida. Que saca tres cartas seguidas. O dos cartas seguidas. Y le metes dos de daño. Es como. Mantequita. Gente. Mantequita. Fíjense lo importante que son estas cartas. Mirá que rota que está eso. Está rotísimo. Si yo juego esta. Este cuesta. Tres. Mirá. No llego. Vamos a jugar esto. Bien. Vamos a matarle uno. Por lo que veníamos hablando anteriormente. De que. Este se muere cuando. Termina el turno. Si no. Si golpeó o no golpeó. Uf. Eso es durísimo. Supongo que esta es la versión de Rainbow. Como la que jugamos contra las primeras partidas que perdimos. A ver. Puedo jugar esto. Y juego esto. Esto tampoco lo puedo jugar. Esto no está tan mal. Y después que puedo decir en turno cuatro. Este y que. Ah bueno. Me lo podía volver a traer y jugar. Este va a sacar dos más. Es decir va a jugar tres nada más. Bueno. Vamos a probarlo a ver. Porque de última. Ponerle el poder de traer así. Golpea acá. Mata uno. Me queda uno vivo. Tiene algún hechizo de runa. Seguramente eso también me va a venir mal. A mi. Porque va a tener hechizo de runa. Muy probablemente tenga hechizo de runa. Pero bueno. Podemos jugar esto. O eso también está bastante mal. Con eso me limpia la mesa seguro. Uno más a la cara. No. Qué maldito. Durísimo. No es que está roto. Ese barquito está roto, roto gente. Bueno. Acá la nuestra lo que nos queda es. Vamos a jugar un archivista. Y vamos a jugar uno de estos. Solo para que quede algún niño más en mesa. Y no nos pagamos tanto los daños del. ¿Cómo se llama esto? Fin del horizonte. Del buque este. Del barco. Porque. Si bien. Mientras más esbirros tengamos. Va a tener más enemigos. Que tenga que golpear. Entonces tenemos menos probabilidad. Que nos pegue a nosotros la cara. Todavía no estamos tan mal. Pero si posiblemente nos saca un poco más de vida. No estemos tan bien. Digamos. Igual flojo te digo. Lo va a matar. Lo va a matar. Hijo de perra. Vamos a tener que jugar esto así. No es terrible. Terrible lo que pega el buque ese. Es muchísimo daño. Tiene muchas cargas. Y vamos a tener que jugar esto así o así. No queda otra. A mi lo que me viene bien ahora. Sería que venga. El elemental de uno de maná. El que congela. O. Los de cinco de maná. Que me dan armadura. Eso me viene bien. Porque estamos medio en la lona. Ya con 17 de vida. Contra el chabón este. Estaba. Mirá. No olvidate. Congela. Me congela el esbirro. Y me pega cuatro. No. Estamos medio en cara. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Posiblemente yo me lo traiga otra vez a este. Y lo intentes jugar. Pero no llego. Porque esto cuesta cinco. Así que. Complicado. Vamos a jugar esto. De batalla. De vela cualquiera del pasado. Dice. Vamos a jugar otra cosa. Vamos a jugar provocares. Así que vamos a jugar esto. Un cambio de ritmo. Así. Vamos a jugar este. Y vamos a robar cartas. A ver si nos trae. Alguno de. No. Necesitábamos en realidad. Bueno. Este turno va a venir bien. Fíjense. Mirá. Vamos a robar cinco cartas. Con este. Pero bueno. Estamos medio muertos gente. Necesitamos. Poder tener un. Un elemental. De los que nos da armadura. Congeló toda la mesa. ¿Y qué hizo? Inflige cinco de daño. Congela todos los esbirros. Enemigo. Invoca una vermis. Descarga cinco cinco. Bien. Este está bastante bien. Así. Me quedan cuatro ese. No me conviene. Todavía sacarlo este. Esto menos que menos. Todavía. Y creo que lo voy a congelar a él. Por si tiene alguna otra. Por si tiene alguna otra arma. No me acuerdo si la arma la sacó. De dónde la sacó. Y vamos a jugar esta. Así después. Si nos mata la mesa. Podemos. Robar varias cartas. Estamos re muertos igual. Nuestro momento ahora es que sí o sí venga el patinador de nieve. El patinador de nieve nos puede salvar la vida. Es acá donde juega un rol muy importante esa carta. Porque empezamos a congelar al enemigo. Y tiene un miniaturizar. Eso es buenísimo. Es decir. Tiene un uno uno. Que también nos da. O sea. Podemos bajar el. Cinco de maná. Y el. Uno de maná. Y por seis de maná. Capaz nos ganamos diez de ramadura. Y tendrás de diez. De pasar de siete. A tener diecisiete. Tiene otro. Tiene otro color. Pero bueno. Eso es re lento. Ahora nosotros estamos en ventaja. Posta. Tengo que jugar esta carta sí o sí ahora. Por eso jugué todos los elementales que jugué. Vamos a intentar limpiar. Uh. Esto es buenísimo. Pero la verdad que creo que tengo que robar carta. Porque si no. ¿Cómo lo hacemos? Esto es buenísimo igual. Cuatro. Nueve. Uh. ¿Qué hago? A ver. Para. ¿Cómo podemos limpiar? Yo creo que voy a jugar esto de primera. Solo para robar el. Ah. Si me ni siquiera lo puedo jugar este. No me di cuenta. Bueno. Pues puedo jugar este. Está bastante bien. Bueno. Ya lo tenemos acá. Y tenemos esto. Bien. Bien. No. No. Está bien. Está bien. Está bien lo que estamos haciendo. ¿Cómo hacemos? Para que se mueran los menos posibles. Este acá. Bien. ¿Cómo más? Bien. Vamos a hacer así. ¿O no? ¿Cómo es? Se tienen que morir. Se tienen que morir. Si hay uno que se tiene que morir. Bien. Vamos a jugar este. Bien. Se muere acá. Este así. No tiene que quedar ninguno vivo de él. Jamás. No tiene que quedar ninguno solo vivo. Ahí está. Bien. Fíjense cómo nos sirvió que pudimos congelar su... ¿Cómo se llama? Su 5-5. Que tenía ahí esa vermis congelada. Ganamos, gente. Ya ganamos, gente. Ya ganamos porque esto ya hace 9 daños y lo matamos. Qué lindo. Eso es hermoso. Muy hermoso. Che, me estoy apagando un poco. Se me parece que se me ve medio apagado. Eh... Ay, mirá. Qué mal. Bueno. Le ganamos, le ganamos. Le ganamos igual, le ganamos igual. No, no nos preocupamos. No nos preocupamos. Voy a prender la luz ahora. Voy a una pausita. Sigo al baño. Y seguimos. Pero qué bien. Fíjense lo roto que está este macete. Alto mazo. Alto mazo. Bien, bien. Así, mirá. Buena jugada. Tu cara saca la baza. Bum. BAM. Hermoso. Y veníamos perdiendo, gente. Nos venían rompiendo la cara. Pero ahí tenemos. Tercera win consecutiva con... Con este mazo de... Elementales.